Con especial gratitud a Dios, ese entusiasmo que ustedes muestran y que nos traen desde sus comunidades parroquiales, desde ese trabajo que día a día van realizando allá en casa, en las comunidades, en las celebraciones, en sus asociaciones. Todo eso es un reflejo de que el Espíritu está soplando y nos está invitando cada vez más a mirar con ojos de fe las realidades que nos rodean. Tiene su objetivo general que impulsar el desarrollo sinodal de nuestra Iglesia angelopolitana mediante encuentros de diálogo, discernimiento y toma de decisiones desde nuestro plan diocesano de pastoral 2020-2024, que estamos favoreciendo la sinodalidad, el caminar juntos. Repensar y relanzar la acción evangelizadora es una tarea permanente que la Iglesia ha de realizar para mantenerse fiel a su vocación y misión. Caminar juntos es fácil, todos llegaron aquí juntos. Escucharnos, ahí ya empezamos con el conflicto. Porque todos tenemos ideas y pensamos que nuestra idea es la más maravillosa del mundo, lo cual no es cierto. Y cuando somos capaces de escuchar, lo primero que aceptamos es que no somos Dios. Pero eso es muy normal, ¿no? Porque el que no quiere escuchar termina por considerarse Dios. Tengo la última respuesta. Pero la sinodalidad reclama reconocer que en el otro Dios también puede hablar y por eso lo tengo que escuchar. Tres, cuando entra el Espíritu, entonces sigue a sinodalidad. Porque caminamos juntos, no nosotros, caminamos juntos con Dios como Iglesia. Y ese es un punto esencial que el Papa ha reiterado una y otra vez que en la sinodalidad no nos puede faltar. Cuando vayas a tu asamblea parroquial, cuando estés en tu asamblea de canal o aquí en tu asamblea arquidiocesana, si no está el Espíritu Santo en medio de ti, eso no es sinodalidad. ¿Qué valor tiene caminar en sinodalidad? Pues para mí ser Iglesia, ser fiel a nuestra misión, ser fiel a nuestra identidad de hijos de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos lleva a amarnos, a querernos y a vivir intensamente la sinodalidad. Le damos gracias a Dios porque nos permitió escuchar, porque nos permitió encontrar, porque nos permitió dialogar, porque nos permitió contemplar una Iglesia viva en los diversos ámbitos de nuestra diócesis, escuchar la llamada, la convocación y aceptar que estará aquí en el sol.